Esta oportunidad recorriendo con el intendente, con el alcalde, con sus escales, una recorrida que a nivel técnico hacemos varias veces a la semana, un par de veces a la semana, en esta oportunidad intercambiando opiniones sobre todo con el intendente y con el alcalde todos juntos. Es una obra que como decía el intendente va a ser, yo lo resumo de otra manera, va a ser un antes y un después, no quiero ser muy pretencioso, pero vale la pena ir tomando fotos y registro de lo que era, de lo que está haciendo la ejecución y de lo que va a ser después. Sin duda, Sarandí va a tener la avenida Artiga, su centro, acorde a todo lo que ha venido siendo el desarrollo de Sarandí Grande en los últimos 6, 7 años. Allá está el barrio Los Troncos, el barrio Viña, Ciab, Nuevo París, Los Mevir, y bueno, también el centro. En este caso es un pavimento de hormigón, es la avenida Artiga a completo, son casi mil metros, lineales, para ser preciso, son 6.800 metros cuadrados, pavimento de hormigón, con la senda vehicular de 10 metros y medio de ancho y 2 metros y medio contra la acera, digamos, de la vía férrea, una bicicleta. Es la muestra de que estamos cumpliendo con la promesa electoral primero y después promesa ya cuando habíamos asumido el gobierno de hacer este recambio y esta obra importante en el centro de nuestra ciudad, que representa una de las inversiones más importantes de los últimos 30 años. Eso para nosotros no solamente es un orgullo, sino que también es una muestra de responsabilidad y de invertir los recursos en lo que la ciudad quiere y lo que la ciudadanía quiere. Y después, bueno, ni que hablar que lo vamos complementando con intervenciones en los barrios. Es una obra que está pensada para que dure 40, 50 años y bueno, y la estamos haciendo. Creo que hoy por hoy, en política, ya cumplir con lo que se promete es algo más que positivo y es bueno. Así que nosotros estamos muy contentos y además estamos contentos porque vemos que la ciudad se está transformando, la ciudad va mejorando y estamos mostrando una cara diferente de esa gran industria. Esta obra de más de 50 millones de pesos es una inversión importantísima coordinada desde el principio de los recursos de la gente, en tendencia a través de los recursos de la economía. Esto es un compromiso, o sea, es una determinada opción en el final para el financiamiento. Y por otra parte, lo interesante es que va a haber una ciclovía, va a tener una buena civilización al medio, va a tener elementos novedosos que después se le van a incorporar, también en la economía o en otros proyectos, que sea una de las habilidades, vamos a decir, la más importante que va a tener en el departamento. Tal vez, en algún sentido, tiene una impronta muy hermosa de la última tecnología en cuanto a los pavimentos, al Nuevo León, a los que veis el trabajo de la base, que es lo importante que se está haciendo, y para los hongos, sobre todo también en frente a la parada de la terminal, que se viene en un tarjetado para el tránsito pesado, suponemos que va a aguantar muchos, muchos años, y es una obra para quedarse, va a haber esas típicas obras a veces que son por 15 años, y creo que mi amigo, el promedio de cada cuadra, más de 70 mil dólares, es importante.